Su labor en defensa de la originalidad de los trabajos de investigación ha sido distinguida por la institución internacional Tarnitin. En su edición de 2016, los Global Innovation Awards han reconocido a Javier Velda, coordinador de investigación del Grado en Derecho de la UCAM, en la categoría de Integración Académica. El reconocimiento consiste en reconocer la labor realizada por la universidad en general, y en mi caso, aunque esté personalizada en mí, por la promoción de la originalidad de los trabajos, por la promoción de la calidad en los trabajos, y por la promoción de la investigación y la iniciación de la investigación de nuestros estudiantes. Con este galardón, la Universidad Católica dará continuidad a esta labor con la puesta en marcha de diferentes proyectos de innovación docente. Para seguir perfeccionando no solo las herramientas de controlante y plagio, sino también seguir promocionando los planes educativos y de innovación docente para que nuestros estudiantes sean capaces de hacer trabajos que no solo sean propios, sino de los que después de muchos años se puedan sentir perfectamente orgullosos. Para ello, hay herramientas que facilitan el trabajo para evaluar la originalidad de un documento, instrumentos que, en este caso, se enseña a los propios estudiantes. Consiste en enseñar a los estudiantes también a utilizarla, en enseñar a los estudiantes a confrontarse con su propio trabajo, a ver en qué medida han sido capaces de referenciar el trabajo de otros, no solo con palabras textuales, sino que han sido capaces también de indicar la procedencia de las ideas que están tomando de otros. Y esto compartirlo también con los docentes y tutores a fin de que sean capaces de orientar a los alumnos en lo referente a la actividad investigadora.